Estamos aquí en la Plaza Alta, en el Barrio Noble. En el Barrio Noble. Y la Torre del Alpendis, que está anterior a la Torre del Oro Sevillana. En la Plaza Alta, en la Plaza de los Gitanos. En la Plaza de los Gitanos. Aunque los Gitanos siempre han vivido abajo en el Montulio. Luego se subieron para acá. Los Gitanos siempre han vivido en la Plaza Alta. Después, después ya. Anda ya, hombre. Eso fue después. Anda ya. Que sí, sobrino, te lo digo yo. Bueno, ven para acá, que habéis visto dos personajes por aquí y nos va a gustar. Mira, aquí tenemos a Tito Juan, Juan Montañé. Mucho gusto. Y este es Manuel el Viejino. Encantada. Estoy un cantao que canta moderno aquí estupendamente. Aquí hay mucho arte, veo. Aquí está todo el arte guardado. Tango, el tremeño y el jaleo, se lo debemos a los Gitanos. Que estamos un ratito, padre. Cantar fenómenos. Eso se nace. Se tiene que salir de ti. Los Gitanos salen de más que a nosotros no nos hace falta ir a una escuela o ir a... Nosotros nacemos con ellos ya. Aquí han vivido los Gitanos y han vivido y han hecho su huelguita aquí siempre. Y con un cachito, un platito de puchero que hubiera, comían todos y hace falta el que no tuviera. Gracias a los chunguitos, salió Remedios Amaya, que son familias nuestras. La plaza de los Gitanos, donde cantaba Fabián, con su hermanito Alejandro. Lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele